Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos a este primer video cápsula del curso práctico de diseños de investigación cualitativa. Mi nombre es Parioban Ufreitas y voy a ser uno de los encargados del práctico de dicha materia en el CENUR Litoral Norte para las licenciaturas de Ciencias Sociales, Trabajo Social y Psicología. En esta primera presentación lo que intentaremos es, a través del dispositivo que utilizaremos frecuentemente en clase, explicar algunas características generales del curso. Para eso, recordarles a todas y a todos que el práctico tiene una duración inferior al semestre y es un complemento del espacio teórico. Es absolutamente indispensable que todas y todos quienes vayan al espacio práctico a hacer su trabajo para poder exonerar, vaya además frecuentemente al teórico donde los distintos docentes dictamos en profundidad aspectos básicos del proceso de construcción de una investigación cualitativa y sus especificidades. En segundo lugar, presentar los objetivos de este práctico. En primer lugar, es objetivo del práctico que ustedes puedan construir a lo largo de los cinco encuentros que vamos a tener, un diseño cualitativo de investigación en base a algún tema que ustedes elijan y en base a tomas de decisiones que colectivamente en subgrupos vayan a hacer. Para ello, es absolutamente indispensable también que tengan esos conocimientos, como acabamos de decir, por parte de la lectura sistemática de la bibliografía recomendada en los teóricos y además de la presencia en los teóricos. El segundo objetivo es profundizar los conocimientos teóricos brindados en el espacio de plenarios mediante la puesta en práctica y la puesta en acción de estos conocimientos para formular un diseño de investigación cualitativa. El espacio práctico va a tener una frecuencia quincenal con dos contingentes. Uno que se va a reunir la primera y la tercera semana de cada mes y un segundo contingente que se va a reunir la segunda y la cuarta semana de cada mes. Al mismo tiempo vamos a ver dos profesores, por lo cual tenemos pensado cuatro contingentes en total. La estrategia didáctica. Dada las especificidades de este año, hemos decidido trabajar con lo que se conoce a nivel didáctico como Flypel Classroom o Aula Invertida, que es un dispositivo de trabajo específicamente para asimilación de competencias prácticas y que entendemos va a ser de mucho provecho para todos nosotros. ¿Cómo funciona la estrategia de Aula Invertida? Tradicionalmente, en el espacio del aula, el docente suele dar contenidos teóricos para que luego, un grupo homogéneo de personas y también contenidos homogéneos para que luego cada individuo vaya o cada subgrupo vaya y haga en su casa, fuera de la figura del docente, sus actividades domiciliarias. El modelo de Aula Invertida lo que propone es exactamente lo contrario. Cada una y cada uno de ustedes van a tener, antes de ir a clase, van a tener que preparar la clase a través de alguna lectura sugerida y a través de la visualización de videos que les den por adelantado idea de qué vamos a trabajar en el aula. Y una vez que estemos en el aula, lo que vamos a hacer es trabajar en subgrupos, no para que ustedes entreguen un trabajo final, sino que la idea es que produzcan en el espacio aúlico y con la ayuda de los docentes, diferentes elementos de diseño de un diseño cualitativo de investigación. Específicamente, como decíamos entonces, en el modelo de aprendizaje invertido, los estudiantes antes estudian algunos contenidos, durante la clase practican aplicando conceptos claves obtenidos a través de esa preparación previa y enseguida después de ir a clase, evalúan el entendimiento y las competencias aprendidas. En nuestro caso en particular, esto se va a hacer mediante algunos dispositivos específicos. Antes de cada clase, antes de cada encuentro, como en este momento ahora, ustedes van a tener que ver algunos videos, van a tener que hacer alguna lectura y además de ello van a tener que hacer también algún pequeño ejercicio de múltiple opción que nos dé pista a los docentes de cuánto han entendido los contenidos de los videos y de las lecturas. En segundo lugar, y al momento de estar en la clase, la idea es que se dividan por grupos de no más de 5 personas para ir fase a fase, encuentro a encuentro, desarrollando, ir desarrollando los elementos del diseño de investigación. Es absolutamente fundamental que en la medida que alguien del grupo tenga una computadora portátil, la puedan llevar, ya que en realidad nuestra idea es trabajar los primeros 15 minutos retomando aspectos de dudas que puedan haber tenido a partir de la preparación en solitario inicial, para luego, durante casi dos horas, estar trabajando directamente en la elaboración de los diferentes puntos o mojones del diseño de investigación que estarán desarrollando. Posteriormente, la idea es que ustedes participen dentro del Moodle, dentro de la EVA de la facultad, en algunos foros donde puedan sistematizar y evaluar las dificultades que se encontraron o los aprendizajes que han obtenido del trabajo en clase. Para ello, es importante decir que en el curso de EVA específico para los prácticos, van a encontrar siempre un foro donde pueden poner dudas y al mismo tiempo resolverlas entre pares. Puede haber intervención del docente, pero básicamente la idea es que tengan un espacio de trabajo cooperativo en la plataforma EVA. Bien, para el trabajo específico con la herramienta Moodle, vamos a trabajar con una actividad poco utilizada dentro de los dispositivos universitarios que se llaman taller de Moodle. Luego de estar trabajando las dos horas y si quedó algo por entregar, lo que van a tener que hacer cada subgrupo es hacer un envío a la plataforma similar a cuando se entrega una tarea al docente, salvo que la diferencia en este caso es que la van a recibir tanto el docente como algunos de los otros subgrupos que van a trabajar en la clase. En este sentido, tanto el docente como los grupos estudiantiles van a leer el trabajo de ustedes y mediante una rúbrica o la contestación de algunas preguntas simples, van a decir cuán certero o qué dificultades han tenido en la elaboración de esa fase del trabajo. Finalmente, tanto la corrección del docente como la de los estudiantes, compañeros estudiantes, les llegará acá a su grupo para que pueda, antes de la clase, hacer las reformulaciones necesarias. Los contenidos del curso son muy simples. Son cinco encuentros en los cuales, en el primer encuentro, vamos a trabajar las diferencias entre un tema de investigación, un campo problemático de investigación y una pregunta de investigación. Para eso, nos vamos a concentrar además en buscar temas novedosos que salgan de lo frecuente, que sean creativos de pertinencia social y vamos entonces a enfocarnos en listar dentro de la clase temas mediante una dinámica grupal. En el segundo encuentro, lo que vamos a trabajar es la elaboración de la pregunta de investigación, lo cual puede parecer muy sencillo, pero tiene sus vericuetos y específicamente, para que sea una pregunta cualitativa de investigación, tiene que tener algunos requerimientos. En tercer lugar y en el tercer encuentro, lo que vamos a hacer es trabajar en torno a la revisión de antecedentes, es decir, otras investigaciones similares a la que yo me estoy proponiendo y que de alguna manera puede servir para contextualizar y especificar mi pregunta de investigación y en paralelo trabajaremos sobre el refinamiento teórico de la pregunta de investigación, es decir, la incorporación de categorías teóricas dentro de la pregunta. En el cuarto encuentro, lo que estaremos haciendo es la definición de objetivos, objetivos general, objetivos específicos y actividades. Para en el último encuentro, especificar el tipo de diseño, el tipo de alcance de nuestra investigación, la muestra y demás elementos que hacen al componente más específico de estrategia metodológica. Como sabemos, en investigación en general y en investigación cualitativa muy en particular, siempre el proceso de diseño de una investigación es la toma de decisiones encadenadas, por lo cual, necesariamente, entre un encuentro y otro, se van a tomar decisiones que van a repercutir sobre el aparato ya construido. Por eso, les pedimos que tengan desde el principio una visión dialéctica del proceso según el cual, tal vez, aquello que encontramos en antecedentes nos cambie la pregunta de investigación o, mucho más, la especificación de un tipo de diseño de investigación nos requiera modificar objetivos específicos que, a su vez, van a también afectar los pasos anteriores. El objetivo es que ustedes lleguen, bastante autónomamente, pero con el apoyo sistemático y discutido de los docentes a poder crear un primer proyecto, una primera propuesta de investigación. Para la siguiente clase, entonces, que va a ser nuestro primer encuentro presencial, simplemente dos cosas. En primer lugar, leer un texto que les vamos a facilitar mediante el curso general de diseños cualitativos, mediante esa EVA, que es del profesor argentino Mario Heller, que se llama Pensar y narrar. Es un texto que nos llega a las tres páginas, por lo cual, pueden leerlo con muchísima facilidad. En clase, vamos a estar trabajando con una dinámica grupal específica, como decíamos, para poder listar diferentes temas de investigación y les pedimos que vengan con disponibilidad para trabajar en grupos y, si se quiere, hasta jugar un poco. Nos vemos en el próximo video, donde trabajaremos ya los contenidos vinculados a la pregunta de investigación cualitativa. Hasta entonces.